El estilo de esquina corresponde al cuadro de San Juan sobre punta derecha. El número 7 dispuesto a tirar, ahí está Paniagua, el capitán del conjunto de San Juan. Le va a pegar con pierna derecha, va a buscar el cabezazo. Los jugadores de San Juan, vamos a ver el centro. Muy bien ejecutado, el cabezazo, golazo. Golazo, 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 golazo. ¡Gol! Gol de Atlético San Juan, el centro del corazón del área. Salta más que todos, el jugador sanjuanino, el número 9, Orlando Sallas. Y con un certero, el número 5 en este caso, sobre 5 minutos, sí. Orlando Sallas, el número 9, con impecable cabezazo. La pelota manda en el ángulo superior izquierdo del arquero Ibarra. Que se extiende, pero no alcanza. Primero del partido, Arcosur aquí en Villalegre. San Juan en ventaja. Atlético San Juan, 1, Universal 0, sobre los 5 minutos de este primer tiempo, Jorge. Exacto, qué gol espectacular. Un cabezazo impecable del número 9, Orlando Sallas. Que venció totalmente la resistencia del golero Ibarra. Intentó Ibarra llegar a la pelota imposible para el número 1 de Universal. En el ángulo izquierdo fue metiéndose esa pelota para un gol espectacular. El 1 a 0 a favor del conjunto Santos.